Música Que tal muchachos y bienvenidos una vez más a mi canal Bien, como se menciona en el título del video Ok, el día de hoy vamos a hacer un programa No, de un simular, un semáforo Ok, como podidos observar vamos a utilizar el puerto B y el puerto C En el puerto A estoy agregando el botón Start para dar inicio al programa Y en RA1 está el pulsador Start En RA2 estoy agregando el botón Stop Y como podidos observar el RA2 está en toda la programación ¿Esto para qué? Que al presionar Stop este pulsador Obviamente de cualquier parte que se encuentre el programa Me va a regresar al inicio Bien, y como podidos observar también la programación no es nada complicado Simplemente es enviar códigos binarios, ceros y unos ¿No? No, simplemente es analizar nada más el tiempo Que LED va a estar encendido Y, ok, en el puerto B Como podidos observar está yendo los LEDs ¿No? En el puerto B En el puerto C está yendo el display Para medir el tiempo El intercambio de los LEDs Si deseas la programación me puedes pedir a mis redes sociales Yo te lo paso sin ningún problema ¿Ok? Nada, es decir, todo el programa ¿Ok? Como podidos observar Y obviamente para simular esto Yo utilizo que es Proteo ¿No? Que es para simular los circuitos Ok, vamos a agrandar por acá un poco Bien, ya lo tenemos ahí Y le vamos a dar Play Bien, al dar Play En mi display aparece el número 2 Acá lo puedes cambiar cualquier número Si deseas también lo puedes Para que aparezca en cero ¿No? Simplemente vas a tu programación Y como puedes observar acá al inicio Acá simplemente cambias este código Si quieres cero Simplemente la letra G Mandas el código cero Porque estoy trabajando con un Con un display de cátodo Como si fuera con ánodo Es al revés ¿No? Esos temitas yo creo que ya sabes ¿Ok? Vamos a darle a Start entonces Y como puedes observar Iniciar simplemente le pongo 7 segundos Acá está en verde Al otro está en rojo ¿Ok? Al cambiar pasa en ámbar Le he dado 3 segundos ¿No? Y pasa en rojo acá Y al otro lado pasa a verde ¿Ok? Como puedes observar Está funcionando perfectamente Entonces acá tiene que ser lo mismo Ámbar ¿No? Acá rojo Y verde nuevamente Y así es la secuencia del programa ¿Ok? Como puedes observar No es No es mucho complicado ¿No? Obviamente Estamos utilizando un PIT Pero En sí Los semáforos En sí Lo que funciona Ahí en las PIT En las carreteras Si no más No me equivoco Funcionan con PLC Eso sí es una Programación más Más compleja ¿No? ¿Ok? Ahora sí Como está funcionando acá En el Proteus Tiene que funcionar En nuestro circuito En físico Para ello yo utilizo PIKI 2 ¿Ok? Sé que hay PIKI 3 ¿No? La diferencia es que PIKI 3 graba un poco más Rápido que El PIKI 2 Nada más Después Lo mismo con cualquiera De los PIKI Puedes quemar Yo voy a quemar Con PIKI 2 Y lo vamos a pasar En físico Para ver Que tal funciona ¿Ok? Bien Ya tengo Mi circuito armado Obviamente Por acá tenemos El PIK ¿No? Obvia la pantalla LCD Que acá no está Influyendo en nada ¿Ok? Para quemar El PIKI Utilizo el PIKI 2 Ya mencioné ¿Ok? Y es el sencillo programa El display Y los LEDs ¿No? Para ver el intercambio De luces ¿Ok? Ahora vamos a del estar Para ver Que tal nos quedó ¿Ok? Inicia con verde A un lado Con rojo Al extremo Le he dado 7 segundos Tú lo puedes dar más Ya el programa Lo puedes modificar Inicia el ámbar Que son 3 segundos ¿No? Y intercambia Al otro lado Verde Al otro extremo Rojo Y lo mismo Tiene que ser Con este lado Verde Ámbar ¿No? Los 3 segundos Rojo acá Y verde Al otro lado Y bien Si deseas La programación Ya mencioné Que me puedes Escribir A mis redes sociales Yo te lo paso Sin ningún problema ¿Ok? Si te gustó el video ¿Ok? Dame un like Apóyame con una suscripción Al canal Activa la campanita De notificaciones Y nos vemos En un próximo video Tutorial ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!